Es un bombón, al menos sobre el papel, acércate, que quiero ver el pastel, que pides tú por un poquito de miel. No con usted, ni hablarme, sié, déjeme. ¿Pretendes que te pague más? No, no, señor. La tipa es todo corazón, tienes valor. La ramera es igual que un pedazo de carne, primero hay que ver lo que quieres comprar. Ramera, obedece, no debes negarte, no es cosa de zorras poder elegir quien te saca a bailar. Te mato, cabrón, si te piensas pasar. Hasta una zorra que vive en la ruina merece algo más. Por tu actitud lo pagarás, mereces hoy, cabrón, verás, por Dios haré que te arrepientas. Por esta insana rebelión, por este insulto, el orden y la paz. Lo siento, lo ruego, señor, haré lo que me pida usted. ¡Policía! ¡Excusate a la autoridad! ¿A qué vienen esos gritos que alguien abre, soy ya ver? Denme todos los detalles, solo compro mi deber. Veo a pura mujer suena, pero quiero la verdad. Se ha atacado a un ciudadano, no se puede tolerar. Ya ver, no lo creería, yo iba al parque a pasear. Y esta zorra sin motivo me saltó a la yugular. Ponte a usted una denuncia cuanto antes, por favor. Este caso irá a juicio, se lo juro por mi honor. Mi cosete me necesita, por favor, señor piedad. Si me llevan a la cárcel, mi pequeña morirá. Veinte años llevo oyendo, miles cosas sin razón. No hace falta que te expliques, no mereces un perdón. Honradez, dignidad, reza a Dios por su bondad. Podemos esperar, a ver, hay que escuchar a esta mujer. Señor alcalde. Usted cumplió con su deber, avisa a un médico, no juez. Señor alcalde. Puede ser. Que sola está. No tiene a dónde ir. Un rostro familiar. Nos hemos visto antes. Porque te encuentro aquí. Me hiciste tu lugar. Monsieur, ¿se burla usted? ¿Por qué? Bastante triste es verme así Cuando me echó su cruel cabotas Usted lo vio Y se marchó Yo trabajaba bien Es verdad, es así Mi niña se me muere Esta pobre mujer Si aún me escucha Dios No lo tuve en cuenta Ya no quiero vivir Ante Dios asumo mi deber ¿Cómo debe ser? Señor alcalde Señor alcalde ¿Cómo debe ser? ¡Cuidado! ¡Aquí me puede ayudarme a sacarlo de aquí! No se acerque por favor Moverlo podría ser fatal Si los toca la carga caerá también de su sundal No se acerque por favor No se acerque por favor No se acerque por favor No se acerque por la insane Sonido en una No se acerque por la vierarde Solo acerque por la noche Si... Si... No se acerque por laôina Mi buen señor, por su bondad, le envíe a Dios. No puede ser. Aún me cuesta creer. ¿Con qué valor? ¿Con esta fuerza su edad? Parece usted un hombre al que conocí. Un tiempo atrás rompió la condicional y se fugó. Perdón, señor, no debo hablar. Prosiga usted, ¿por qué callar? Solo un hombre conocido que es tan fuerte como usted. Son diez años tras sus pasos, hoy se encuentra a mi merced. Nadie huye para siempre, lo encontramos al final. Lo tenemos entre rejas, hoy se enfrenta al tribunal. Claro está, lo niega todo, eso es digno de un truán. Nadie huye para siempre, ni siquiera ya. ¿Valjan? ¿Ha dicho usted que el hombre detenido sigue manteniendo su inocencia? ¿Ha dicho usted que el hombre era el juzgado y luego volverá a cumplir sentencia? Piénselo. ¿No cree usted que puedo ser Valja? Llevo lustros tras su pista. Me ha costado estar con él. Pero todo al fin concuerda, tiene marcas en su piel. Levense se rindió, su aventura terminó.